Ok mis estimadísimos, ahora vamos con una persona, hace este trabajo del roller fender Si, cada bache que pasamos es un sufrimiento Acaba que damos un brinquito, se siente de la ñonga Las llantas raspan en las salpicaderas, estoy buscando lo que fueron estos aparatitos del roller fender No son muy caros, cuestan como dos mil pesos, pero pues este chavo va a cobrar trescientos pesos Las dos salpicaderas traseras, hay mucho tráfico hoy, que es aquí en el Mariano Escobedo Que es una arteria principal de la ciudad Gira a la derecha con dirección a Boulevard, Paseo de Jerez Sur, Boulevard, Paseo de Jerez Hasta eso aquí nos ayudaron para salir Continúa por Boulevard, Paseo de Jerez Sur, durante un kilómetro Va raspando jetemente Yo sabía que esto iba a pasar, nada más que primero quise ponerle los separadores Para que a la hora de que le hicieran el roller fender, lo hicieran al chingadazo Cada raspón no tiene ni idea como me duele, muchos lo que hacen es así lo dejan hasta el momento que ya la misma llanta se hizo su camino Pero se llevan un juego de llantas, después quedan horribles, todas marcadas Va a ser allá Tu lugar de destino está a la izquierda Cierda Cierda Hola Angelo Mucho gusto Néstor Y si es cualquier cosa Es que hace cuenta que sin los separadores no raspaba nada No Bueno, si es que ya, si ya te caerán El niño quería que salieran mal allá Bueno, aquí lo primero que hace Es Levantarlo y quitar la llanta Y poner Su roller fender Lo fija muy bien Empieza a darle una calentadita Para que la pintura agarre un poco más de flexibilidad Y el fierro de la lámina también Entonces es cuando ya él empieza a hacerle poco a poco Y darle su forma Más efectiva que la técnica del bat No, el bat Le chingan todas las salpicaderas Un amigo me estaba diciendo No, lo hacen con un tubo Digo, mira, prefiero pagar ¿Para qué chingar el agua a la mamá? Ahora él ya termina Quita su roller fender Así de rápido lo hizo No se tardó ni 15, 20 minutos Y vuelve a colocar Lo que es el rim Igual le pedí que lo torqueara Y sí, sí lo torqueó Me gustó mucho su servicio Y en el otro lado Aplica la misma técnica Y sí, 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 sí y bueno mis estimados ya vamos de regreso a la cueva ahorita les voy a mostrar cómo quedaron las llantas en verdad me gustaron mucho incluso si se ensanchó lo que fue la salpicadera yo pensaba que nada más iba se iba a doblar lo que es la ceja pero pues ya vimos que no se ensanchó parejo y pues nada ya no raspa nada ya van tres cuatro borditos que que paso y no no he raspado nada aquí hay un bordito que si está muy cabrón a ver si aquí no raspa según por lo que yo vi ya no debe de raspar no nada nada raspo nada quedó al peluche incluso ya vengo manejando otra vez rápido porque hace rato no podía como les comento yo soy un poco de pie pesado yo si necesito como que pisarle para sentir que voy avanzando y pues en cuanto tenía los adaptadores y venía muy despacio ahorita si ya ya puedo pisarle un poco más vaya que quedó muy bien y miren mis estimados ya quedó así con sus rines salidos en la parte de atrás bueno no salidos al ras ahora si ya luce más de como lucía al principio y pues nada ahora sí que esperen el próximo vídeo donde ahora sí les voy a hacer un vídeo épico más que nada le quiero dedicar un vídeo solito al coche con tomas bonitas y todo eso bueno no soy un profesional pero trataré de dejarlo bonito ya sabe no me quiero ir sin antes agradecerle a todas esas personas que siguen viendo mis vídeos que se siguen suscribiendo y más a los que están suscritos ya saben con el corazón en la mano en verdad ya lo saben muchísimas gracias no se les olvide dejar su like no tienen idea cuánto me ayuda a mí eso y sólo quiero recordarles que el conocimiento es poder bye